Namasté, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Leé el cuento que dejó Florencia Ibáñez ayer en nuestros textos en cuarentena. Gracias, Flopi, por tu colaboración. Un beso, amiga, te quiero mucho. Y también no sé si se fijaron que la semana que viene empieza una semana de acontecimientos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes hay varias cositas. Gracias, porque muchos me han preguntado sobre comida vegana, sobre meditación, sobre yoga. Bueno, y me decidí hacer algunos vivos con alguna gente amiga que les puede ayudar a introducirlos en el tema. Así que fíjense en mis stories. Ahí están todas las cosas que vamos a hacer día por día. Pero los voy a recordar todos los días, ¿ok? Para que nadie se lo pierda. A partir del lunes empezamos a hacer cosas muy lindas en la cuenta de Instagram. Así que prepárense. Vamos con el cuento del día de hoy que me lo pidió Soy Laguan. No, no, no es Moria Kazan. Es otra persona que fue la primera que me pidió este cuento. Me lo pidieron varios, pero se lo vamos a dedicar a ella que fue la primera en pedirlo. Se llama ¿Dónde está la felicidad? La historia cuenta que al principio de los tiempos se reunieron varios demonios para hacerle una travesura al hombre. Uno propuso, tendríamos que robar algo de los hombres, pero ¿qué les robamos? Después de pensarlo mucho, uno dijo, ya sé, les robamos la felicidad. Pero el problema está en dónde la vamos a esconder para que no la puedan recuperar nunca. Y uno opinó, podríamos esconderla en la cumbre de una montaña, la montaña más alta. Pero inmediatamente otro dijo, no, 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 recuerda que tienen fuerza y perseverancia. Van a subir la montaña y la van a encontrar. Y si uno la encuentra, después ya todos van a saber dónde queda. Inmediatamente otro dijo, vamos a esconderla en el fondo del mar. Pero los otros demonios dijeron, no, 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 son muy curiosos. Estos hombres alguna vez van a construir algún aparato para poder bajar al fondo del mar. Lo van a encontrar y ya, ya está. Otro dijo, no, 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 escondámosla entonces en otro planeta. No, no, dijeron los otros. Son muy inteligentes y cualquier día habrá alguien que va a construir una nave que pueda viajar y descubrirla. Así que no, no. Y de repente hablaba un demonio que hasta el momento no había hablado. Y dijo, creo saber dónde poner la felicidad para que no la encuentre nunca nadie. Los demás sorprendidísimos le preguntaron, ¿dónde? ¿dónde la escondemos? Y el demonio respondió, la vamos a esconder adentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la van a encontrar. Todos reconocieron que tenía razón y estuvieron de acuerdo. Y sí, desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes sin darse cuenta que la lleva escondida dentro de sí mismo. Será hasta mañana. Namasté.